¿Sabes qué, Trunks? El reunir las escuelas del dragón fue más fácil de lo que pensábamos. No tener vergüenza pelear con un niño, pelear con alguien de tu tamaño. Pero ¿de qué hablas, Trunks? Siempre me toca pelear con más poderosos, ¿eh? Sobre todo los chetados o los neos chetados o los chetados con vida o los chetados con poderes. Pero bueno, de repente... así debe ser. ¡Hola, hola! ¡Gaibers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con Madre Dragon Ball Sexto, Budokai, Tenkaichi 3, Latino. Y los gameplays de la ISO. Bueno, ya saben que los gameplays de la ISO son una nueva serie que es parecida a la de suscriptor. Pero no es igual, ¿eh? No es igual. Porque esta vez ya se utilizan ISOs creadas, no creadas por mí, en realidad. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va, ¿eh? Bueno, vamos a hacer este gameplay de la ISO que la verdad está bueno. Pero he tenido que modificarle casi todo porque el que ha ganado no ha tenido ni puta idea de que es un gameplay de la ISO, me parece. Porque de verdad ha dicho personajes que no están en la ISO que dijo y que no tienen nada, nada que ver. Y la verdad este gameplay está mal hecho, muy mal hecho. Pero bueno, yo lo voy a hacer a mi gusto. Le voy a cambiar algunos personajes que seguramente les va a gustar igual, ¿eh? Así que bueno, gamers, entonces el gameplay de la ISO número 3, o mejor dicho, el gameplay número 3 de la ISO es para... ¡Ahí está! Para Sian Pak. Bueno, el amigo Sian Pak me dijo que el gameplay de la ISO tenía que ser con la ISO de Pipe Game. Y bueno, me puso a untar a Dark Angel Vegeta que no está. Copy Black Gogeta y he puesto alguno. Black Goku Super Saiyan 2 tampoco no está en esta ISO, está en otra. Black Goku Super Saiyan 2 tampoco está en esta ISO. Solamente es un salón, false 5. Baby Vegito tampoco está en esta ISO de Bilbo Han tampoco está en esta ISO, pero final si está. Black Goku Super Saiyan 2 también está. Y Black Goku Super Saiyan 2 creo que no está. También he dicho que el gameplay de la ISO, la música no se puede, no se puede. cambiar ya les he dicho en el gameplay de la iso no es el del suscriptor creo que este huevón ha creído que es el del suscriptor y no es el del suscriptor no es le parece le dio que lo que empecé la hizo pero de su victor no son lo mismo no son lo mismo y bueno el empleo está mal hecho porque la mayoría de personas que no están en esta hizo y la verdad mal dicho todos en realidad casi la gran mayoría pero bueno como les he dicho voy a hacer un gameplay a mi gusto para la gente que no ha entendido le voy a repetir cómo es el gameplay de la iso si quieren se pueden quedar si quieren pueden adelantar el vídeo es lo mismo no para eso está el adelantar y retroceder no bueno a ver la gente que quiere saber cómo es un gameplay de la iso es muy fácil el gameplay de la iso es que ustedes me digan por ejemplo de hoy en el game quiero que utilices la iso de pipe games y ahí me dicen los personajes que están en la iso de pipe games por eso yo he hecho vídeos antes mostrándole todos los personajes que traen cada iso para que no se confundan si no tienen si no han visto estos vídeos y no han visto todos los personajes que están en la iso vean los que en los vídeos anteriores está cada hizo lo demostrado con todo su roster con todos sus personajes y que ojo con eso ya entonces de acuerdo a la iso que pueden utilizar ustedes que sea la de pipe game la de breaker z la de soldado de freezer la de mateus nerd y no lo tendero cualquiera de esas isos o alguna que ustedes de repente conocen y yo no me pueden decir y entonces de esos perdés a hizo tienen que decirme la batalla de cinco o cinco pero de esa iso no me dan personajes que no están en esta iso porque no se puede entienden así como el que acaba de ganar que me he dicho personajes que no están en la iso y bueno si me dicen un personaje o dos o tres o cuatro o cinco o los que sean tendrían que yo reemplazado por otros así que bueno gamers están listos para esta batalla entonces vamos muy bien que saben que empleo de la iso también tienen las mismas reglas como la de suscriptor como de la lotería y como los gameplays random y como los gameplays que puede hacer de cualquier cosa que se me ocurra por ahí ustedes pueden sugerir no muy bien las reglas están muy bien correctas y ahí está y aprobación en la pita cabeza de fray dragón cabeza de cristales cabeza de gran henkidama muy bien a ver bueno a ver como le digo el amigo la verdad hizo un mal gameplay mal dicho los personajes no tienen ni idea creo de qué personaje trae esta iso muy mal la verdad pero bueno espero que el próximo la verdad tengan un poquito de noción de cómo es no a ver bueno este como les digo ustedes pueden decirme cualquiera de las iso pero decirme bien los personajes no me digan personajes que no están dentro de esa iso porque eso no trae gameplay de la iso el gameplay subitor si es otra cosa ahí se puede combinar personajes que una sola hizo porque yo creo la hizo pero en los gameplays de la iso no es lo mismo así ya saben cómo es eso bueno a ver bueno a ver voy a poner a bellitos o cosa hay un 4 y creo que es el normal el kit y no creo que es el normal voy a poner a el vegetal híbrido que está en la copia de bledeta hablar sobre 6 rojo bueno dijo el amigo aunque bueno se lo puede conseguir a este fin baby que no lo utilizado creo a este vegeta somos a indios de dragón buen súper y también así que hace tiempo que está aquí por ahí está en el que siempre me pone el sicario híbrido con el fierro pariente y todo esto lo vamos a utilizar acá para que peleé no lastimosamente no hay uno de se nos ama no hay no hay me gustaría que haga un montón de se nos ama no haber bueno yo más creo que la he hecho por lastimosamente no lo sube sobre estos box que la verdad muchísima gente los quisiera tener no eso no sabemos qué más da bueno a ver el general rindo ver carol y también lo voy a poner ya le dije que la mayoría de personajes no están con los usuarios se nos ama pero lastimosamente como digo no lo ha compartido ojalá que algún día lo haga si no pues está por la hueva no así que bueno y a ver qué más me dijo otro personaje a voy a poner hasta algo sobre 5 falso ya que el otro mejor pues hay días que no tienen nada que ver al brazo pues ahí en rose está y no hay en su cosa igual creo que voy a voy a ponerlo por kakaroto en su nueva transformación lo voy a cómo se llama a reemplazar y bueno este va a ser mi gameplay ya saben bueno va a ser el empley del que ganó pero con unas ciertas modificaciones mías personalmente no personales más que todo pero bueno vamos a ver qué tal le va y bueno a ver la música también les digo que no se puede editar la música porque los gameplay de la hizo no es como el de suscriptores los de presuntos se pueden poner la música el lugar los personajes de repente hasta los sonidos de los golpes que se dio cualquier cosilla que le pueden agregar no para ponerle más no sé más asón sencillo pero bueno a ver yo les yo he elegido esta canción y voy a ponerlo en este lugar que hace tiempo creo que me he peleado no sé si será en este lugar o será un mapa diferente podría ser así que bueno que me están listos por este de la hizo pues para dos y no se olviden gamer de darle a la página de facebook se me por twitter por twitch tv les cambia razón si quieren saber cuándo estuvo en place activar la campanita muy bien este es el lugar elegido para un nuevo gameplay de la hizo continuamos con estos gameplay ya saben que ustedes se los pueden ganar y vamos con todo por la victoria ya veo entonces te mostraré las habilidades muy bien a ver arrancamos con un poco de dragon boy city a ver qué tal nos va eh no no te vayas tan lejos ahí gogueta ojo hay que ver a ver qué tan fuerte será este general rindo o o tienen las técnicas de este movimiento me parece que es de 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 popovich de popovich de popovich a ver vamos a ver a ver a suponer que gogueta es mucho más veloz que este huevo este huevo no debería poder ahí este cómo se llama poder que se dio a esquivar de una hogueta ahí está las pataditas lunares y lo continuamos a ver si es todo el nivel de este huevo no vas a poder con esa lentitud encima con este digo bellito es mucho más rápido que todo no pasa nada ahí está las lunares otra vez qué pasa contigo de rindo no está haciendo nada rindo parece que es demasiado lento pero bueno vamos con todo ahí a ver a ver a ver ven para acá no no le puedo hacer el poder justo justo no puedo hacer el poder nada pero bueno a ver toma breaker ahí está vamos vamos con todo dale 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 vamos ojo y para acá ven para acá ven para acá que pasó contigo rindo venga para acá ojo que buena otra toma los combos rey pero bueno este rindo lo que pasa es que es demasiado lento rindo pero bueno que nada es ahí como volver a ver se puede chutar de este juego que tono a ver Cuidado A ver, ahí está Sí, parece que sí Oh, bien, se echó al máximo Esto es lo que me gusta Ahí de los personajes como estos Que tienen para echitar al máximo A ver, vamos, vamos, vamos Que no se caiga Ahí está, cayó, pero no de espalda Pero bueno, no importa, no importa Igual estamos ahí Eso ¿Qué pasa, Rildo? Es muy fácil para Bogueto Creo que es por su lentitud Más que todo Ole Ahí está Oh, creo que yo fui primero Yo fui primero, papo Yo fui primero Oh, qué poder es este Es una especie de... No, no digas que lo es Toma Y ahí está Hay una... Es la técnica del Super Saiyan Este... Creo que es la técnica del Super Saiyan De 3D de G.T. De Kakaroto G.T. ¿No? A ver, bueno, bueno La técnica definitiva Si esto no me equivoco Todas como Rindos Bueno, le hemos sacado Una ventaja a este Rildo Bueno, tampoco lo puedo culpar Porque... Bogueto Este bellito Este bellito, carajo No sé por qué le digo Bogueto, disculpen por eso Ahí está La platita de los NARES Pero bueno Ahí está Ya, ya fue ella Oh, buena contra Ah, vamos A ver Sígueme, sígueme Ah, necesito... Ah, no me voy a dejar chetarme Le quiero dar con el máximo Pero no me voy a dejar chetarme A ver, golpeame A ver Oh, mira Justo lo que yo le quería hacer Pero bueno Ahí está Ahora sí Oh, vamos Vamos Ahora No, mira Justo que me voy a chetar No importa Hay que mandarlo lejos Hay que mandarlo No Oh, no voy a poder Porque... Ah, justo estaba tirando el golpecito Justo estaba tirando el golpecito Bueno, no importa Eh, 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 eh No No Ya, no Ya fui este riendo igual Yo solamente quiero cargarlo con el máximo Ahí está No Ahí se corrió Ahí está Soyka A ver Que Soyka al menos se lleve esto No 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 le cayó Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te huele? Soyka A ver, vamos a ver A ver A esta fusión Oh, no Pero dale bien Dale bien No jodas, eh Esto viene siendo una fusión Creo que es Gogeta Este sí es Gogeta Ahí van Pataditas, van Pataditas Bien en el estilo de Gogeta Bueno, este sí es Gogeta en realidad, eh Este sí es Gogeta Oh, oh, oh Ahí está Nada, nada Papo, nada, nada Eres demasiado lento Oh, buena contra Pero insuficiente Ja, ja Suficiente, no Bueno, este Este la verdad me sorprende Que este salco tenga una Una transformación Y la verdad se ve bien, eh Se ve bien esta transformación O sea, porque siempre le ponían Eh, lo ponían en dorado O en otra cosa Pero no lo ponían en esta transformación Oh, oh Hombre, ven pa' Ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Oh, oh Oh, ahí está Mira, ahí lo pude ver No, no Espera, espera, espera Parece que está chetadón, eh Parece que está chetadón Porque ese golpe no le hizo nada A ver, inténtalo Toma Oh, buena contra Pero insuficiente Oh, ahora sí Ahora sí está sintiendo Ahora sí está sintiendo Oh, oh Golpea No, no Ah, mira No quiere caer en la trapita Oh, buena Oh, vamos Inténtalo, zoica Ay, carajo No le llego a leer una Ahí no le leí ninguna Oh, cuidado Oh, no No, no Está sacando ventaja, eh Ahí está Me dio un golpe suficiente Para acabar contigo, zoica Otra vez No, no, no Oh, que tengo el máximo poder No, no lo dejes chetarse Porque no sé qué tan poderoso Puede ser este zoica No Los dos están al máximo nivel Casi Pero, zoica está atacando bien Eso que está atacando bien Está que se... Oh, no, no Ah, justo No me podía No me podía ir Bueno, podía hacerme para atrás Pero creo que lo hice muy tarde Oh Bueno, ahora sí Ahora nos toca a nosotros Nos toca a nosotros Nos toca a nosotros A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ven para acá, ven para acá, ven para acá Soica Ahora, toma Ahí Otra vez las contras Ah, encima, no lo puedo casual Porque Ay, mire, justo Caigo en el puto camisa de zoica Pero bueno A ver, vamos, vamos, vamos ¿Qué pasa? Voy a ir Este, gogueta, no Ah, nos sacamos la gente ventaja Por los poderes Este, zoica de mierda Bueno, hay que aprovechar Que nosotros tenemos máximo poder Al menos Ah Cargoso Debo, a diferencia de A diferencia de Rildo Que no hizo ni mierda Este zoica así no está cagando Ah, no, 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 no ¿Cómo la tenía? Ah Bueno, a ver Hay que mandarle el máximo Al menos El máximo El máximo Ah, no 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 me dejó ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Bueno, ahora vamos a ver a este baby Oh, puto zoica, huevo Hay que darle con todo Ahora a zoica Oh Ah No No, 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 no Oh, no le hago nada No le hago nada No le hago nada Ahí Los combos Breaker Parece que este nano No es suficientemente poderoso Para golpear a zoica Pero bueno Vamos a hacer lo posible Por tratar de hacerle daño Porque no está fácil Oh No Encima No 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 Soy cae de mierda Siempre jodiendo Oh, no se la comió No se la comió Oh, yo tampoco Cuidado Ya como que tiene su poder Tira tu poder Tira tu poder Yo sé que lo quieras tirar Cabrón Tíralo Toma Ahí está Bueno Otra vez por la espalda Ah, este zoica Lo está considerando Muchos problemas Veníamos bien Con Benito Creo que es el único Que le puede romper todo Yo creo que suena que está medio chetadón Encima Como les digo No siente los golpes Eso me complica las cosas Pero bueno Ya ven Ya ven Apenas siente algunos Ay, no, no Tengo que Tengo que Tengo que estar al máximo Para que lo sienta Toma ahí este golpe Y ahí va Eso Mándalo lejos No Y tenía que justo Cuando quería cargar Un poco de poder Bueno Ahí, ahí Eso Ahí está Mándalo lejos A ver Si se puede ir Full power Ahora sí Nah Que se joteara Pinche CJ Decía full power Y no llega el full power Pero bueno Que nada A ver Ahí vamos Vamos Que tú puedes No le puedo No le puedo meter No le puedo meter El golpe Ahí que lo turda Ahí, ahora Toma Vamos Carga, carga, carga Carga, carga Al máximo Ahora sí Bueno Bueno, ahora sí Ahora Ay, mierda También se echó Al máximo Hijo de puta Tenía que ser Solita de mierda Ah No Ni siquiera lo puedo Tirar hacia atrás Pero bueno A ver Toma ¿Qué? No No ¿Vieron qué hijo De fruta? Me estaba tirando En poder Y ni siquiera Le afectaba Y encima Es sinvergüenza El sinvergüenza Le tira un poder What the fuck No Este es como siempre Suelta de mierda Sus pendejadas No, ya me cago ya Oh, no No se levante No te levantes Ahora Full power Full power estafador A ver Dale, dale, dale Dale, dale Oh, hijo de puta Ay, hijo de puta Que suelta No, ya me Le va a cagar Ahí la contra Y los combos Riker No sé cómo le voy a ganar No, pero Golpealo No, golpealo No hay mierda Oh, no Parece que eso es todo Ya me cago Ya me cago Igual ya está ¿Qué puto soy? ¿En serio? A ver Aún tenemos esperanza Que matalo rápido Que matalo rápido Vale, vegeta Vamos Ahora Toma No se vaya a cambiar Porque esta puede cambiarse Ya soy ca de mierda Tienes podrido A ver Caroli Oh, no Oh, cuidado Oh, pues me estoy Esa es patada De mierda Encima la máquina sabe Cuando Cuando lo vas a cagar Te lo lee Todos los movimientos Casi la mayoría De movimientos A ver, a ver, a ver Ven para acá Ven para acá Caroli Ven para acá Caroli Ven para acá Caroli Ya saben que Caroli Viene a ser una fusión Entre Creo que es Trolli Y Kakaroto Así que bueno A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Al máximo Al máximo Al máximo A ver, a ver Dale, dale, dale No, no A ver Encima está medio Chetado ese Caroli Porque mira Carga las primeras Cuatro Primeras guardas De vida Digo, de poder Las cargas rápido Llegamos al máximo Y ahora tenemos tiempo Para estar jugando Con tonterías Esoica de mierda Nos cargó la partida Y dale Con la mima Y otra vez Una definitiva Hijo de fruta Hijo de fruta Hijo de fruta Entonces yo también Toma Ahí está Hace rato también Él nos metió Máximo poder Pues hay que devolverse Ahorita no tenemos Tiempo para tonterías Y hay que ganarlo Como sea Ya que Trolli Otra vez Dale con la misma Trolli Es lo que me molesta En la máquina Cuando comienza A esto A tirar puro poder Ahí va Vamos Ya, ya, ya Ya sabía Ya sabía Una tenía que esquivar Me listo de fruta A ver, vamos, vamos Vamos Y aunque estamos En la ventaja No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está Ahí bajaste la guardia Muy bien Vamos, vamos Príncipe ¿Qué más da que Le hagamos con poderes Ahí? A ver No sienta nada No, mire justo Lástima que no tiene Para chitarse al máximo Este personaje debería tener Para chitarse al máximo En serio A ver A ver En serio Deberían tener el poder De chitarse Otra Ojo Y esta vez no me tocó Y mira Le llegué a dar el puñete Que raro Le puede dar el golpe A pesar de que estaba Que me tiró el poder Ven para acá Trolli De mierda En serio Cómo me jodas A ver Y bueno Vegeta tienes que romperle todo Porque ese personaje Es mi taca Caroto Ahí Oh, golpea Golpea No se puede pelear a los puños Con este huevón Porque tira puro poder En serio A ver Voy a tratar de De también tirarle poderes Quiere tirar poderes Bueno, hay que darle con poderes A ver Viene Ahí No 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 Ay, carajo Mira Y para eso viene Para tirarme el máximo poder Y se va Uy No 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 Y otra vez Oh, Vegeta No Con serio Puto troll Y bueno Caroli No me deja hacer nada No No Ay, otra vez No No puede ser No No puede ser El príncipe A ver Vamos con Hawk Uy, creo que ahorita estamos en problema Pero bueno Confía en Hawk Confía en Hawk Confía en Hawk Porque creo que Hawk nos puede salvar Ya que Hawk tiene unos Tiene unos O sea, tiene unos poderes Que son medio chetaditos Bajan regular vida Así que eso Eso nos puede dar un poquito De ventaja En esta batalla Y ahí viene con el poder de mierda Lo que tiene ventaja es trolley Porque mira Se le van Las primeras cuatro barras Se le suben solas Vamos, vamos Ahí dale Bájina de mierda Y ahí me vuelve a esquivar El puto segundo golpe Y dale Y dale Vamos No siquiera me va a dejar cargar Así que hay que reventarlo Puro puñete Igual Hawk es mucho de De cuerpo a cuerpo Así que esta es la La forma de ganarle Toma Ahí van los copos Freaker Deja de tirar poderes Carajo Que si tus poderes No eres nada Otra vez Y ahí viene Y otra vez Bueno ya Le falta una barrita Hay que ser más veloz Hay que ser más veloz Hay que ser más veloz Que trolley Ya ves Y otra vez Y otra vez El poder de mierda Como le gusta Tirar todo ese trolley De mierda Este caroli Que respawnero que es En serio A ver A ver A ver Dale Dale con todo Toma A ver si tiene poder Ahí No Tiene la congelación Del tiempo Este Este Ahí Toma A volar Toma Y ahí está Great Este y Saiko Nos han costado Mientras tenga esto No habrá nada Bueno a ver Ahora viene Black Black Goku A ver Pero no deja Otro que también Ya comienza con los poderes Y no sé si están Están chetados De ellos A ver Deberíamos También nosotros Teniendo un poco De ventaja Porque hasta ahorita Todos ellos Tienen la misma La misma técnica De mierda Que se les jode O sea Se les carga sola La barra De las primeras cuatro Parece que Kik lo tiene Parece Ahí vamos La lunar La lunar Es va Con velocidad Ahí Velocidad Eso Muy bien Kik No Justo por la espalda No 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 Vamos Kik Vamos Kik Yo confío en ti Huevo Solamente hay una forma De ganar Y yo creo que tú puedes Creo que Kik Es el personaje De repente más poderoso Que tenemos Ahí Velocidad Ojo Y pensé que iba a ser Un choque de meteoros Pero bueno Ahí está Le digo que Esos poderes de Kik Están un poco chetados A ver Pero a ver No todavía Oh Qué buena Otra Paco Ahí está Vamos Pelado Tú puedes leer Sus movimientos Porque puedes Bocionar el tiempo Durante poquito tiempo Pero Puedes Puedes hacerlo Vamos Kik Vamos 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 Y para eso Siempre viene el canal Kik Kik Los Kik Tienen que ayudar A grandes En esta batalla Al menos De algo Tienen que servir Este Kik Vamos Eso Muy bien Mándalo a volar Ahí Fuera Lástima que Kik No tenga Tengo que Cuidado Tengo que no tiene Para checarse El máximo Este Kik Uy 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 Qué poder Uy Ahora sí Se echó Este plan De mierda Pero bueno Igual Bien Igual Kik Le puede hacer daño Pensé que Pensé que no podía Pensé que era como El Gogeta Super Saiyan Dios Que no le podía Hacer daño Cuidado Con eso A ver Vamos Hay que hacerlo rápido Kik Llega a tu máximo Poder No tenemos de otra Uy Qué cargoso Es Deja 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 Saca caroto De mierda Ahí Ahora sí Listo El golpe final Muy bien Vamos 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 Ahí Con la espalda Con la espalda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh Lástima que Kik Ah verdad Kik no tiene Ya sé Ya sé Kik no tiene Para Ahí está No tiene seguridad De golpes No tiene seguridad De golpes Así que Ojo con eso Así que Mejor hay que Matarlo a volar Toma Los combos Breaker Está empalado Hit Muy bien El peladito El peladito Le tengo Para el peladito Le tengo Yo creo que Puedes ganar Muy bien Muy bien Ahí va Arriba Bajo El centro Y adentro Y levantate Levantate rápido Kakaroto Oh mira No se levantó Tiempo Un segundo más Que le doy lo que haga Oh Puede haber eso Movimiento Kakaroto Rómpele todo El pull Lo que sea Los dedos Lo que sea Las cabezas Dale con todo Necesitamos todo Tu poder Lunar Es de Kik Le sigue derrado Con todo Por la espalda Ven para acá No te caigas Carajo Mi peladito No ha terminado Oh Que insolete Toma Combo Muy bien Pelado Eso es Que ellos tenían a Saito Nosotros tenemos al peladito Kik Vamos Vamos Que pasa Kakaroto ¿Eso es todo Otro nivel? No A ver Golpea Ole 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 Ahí está Ya fuiste Kakaroto Toma Listo Bien Pelado Bien O está salvando El pelado Kik Bueno Ahora falta él Espera 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 Kakaroto De mierda Espera Espera No puedo ganarle No puedo ganarle No se si voy a tratar De guardar a Kik Voy a tratar de guardar a Kik Igual Aunque yo creo que puede acabar También con Kakaroto Si Porque está imparable Si Está intratable Si A ver Creo que Oh Cuidado con eso Oh Bueno No importa A ver Creo que no tengo necesito A ver Vamos 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 Gollito Gollito Digo Vegito Ahí está Otra vez La técnica La técnica De los Puso Que Seguro Que Si Es Ahí está Golpea Pero Por medio Del dragón Y Kamehameha Muy Muy bien Muy bien Vamos Dale con todo Esta nueva transformación En Kakaroto Bueno Este Este Gogeta Lo que tiene Digo Este Bellito Cabajo Este Bellito Como lo que tiene La gran velocidad De sus golpes Arriba Abajo El centro Y adentro Bueno La misma velocidad De Gogeta Subes ahí Un 4 Casi No A ver 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 Ahí están Las lunares Las típicas Ahora Hacia abajo Ah No No se la comió No se la comió No se la comió Ojo Golpea Golpea Carajo No quiso saber Golpea Ahí está Caíste A volar La carota Tomo Riker No tienes el poder Suficiente Para ganarle Un personaje Como este Su poder Mucho más Que así sea Así sea Así sea El poder De Kakaroto Lo sé Que es bastante Pero Una fusión Entre estos dos Presionajes Es muy difícil Ay Otra Ya comenzaron Con los poderes Es muy difícil Que gane Tenga le gane A ver Kakaroto Acierta Ahí está Eso es Muy bien Ahí van Los combos Breaker Otra vez Y ahora Si el máximo Podero Ahí está Sí Este sí Tiene demasiado Poder No se la comió Ojo 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 Golpea Golpea Ahí No No le puede Dar Justo Justo Papu Hay que ser más Cuidado con eso Ay no Tabares balas Por eso me llegó a dar Bueno Ahí está Jómetela Uy lástima Que me acabó el máximo No me acabó el máximo No me acabó el máximo Toma A ver Ahí sí que hay otro Para checarme Pero ahí está Full power Ahora sí que tengo que acabarlo Hay que ser más rápido que él Hay que ser más rápido que él Lo va a hacer en la contra En la contra Uy no Me demoró mucho La máquina de mierda ¿Cómo sabe huevón? Que tiene que Que esperar que se vaya el máximo Porque sabe que de un máximo Estaría casi Ahí está Ahí está No te quieres voltear Bueno Te vamos a voltear Ah Estúpido Justo quedaste Toma Vamos Queda rindo Nomás Pobrecito Bueno Creo que se lo merece el pelado Se lo merece el pelado Espera Ahora necesito solamente El máximo poder No me hagas reír A ver A ver Cuidado con eso No 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 me he tirado A esta No Bueno No importa Ven para acá No No me salió la puta Pongelación Bueno Déjalo 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 A ver Déjalo Déjalo Creo que el máximo El pelado Es un esto Sí Justamente Ya acordaba Bueno Ahí está Es una Tenía que ser un meteoro Todo esto Y se acabó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Esta pelea fue complicada Por Karoli Y por Zoica Creo que son los personajes Los dos personajes Que no más Nos costaron Menos mal Teníamos a Hick Porque sin Hick Creo que nos hubiera complicado Más La verdad Pero bueno Kakaroto también Digo Vegito también Ayudó bastante Disculpa que le haya dicho Gogeta Es que a veces uno se equivoca Pero bueno Es el gran Vegito Sopos ahí en cuatro Y también Hick Creo que nos Ayudarán bastante Lo demás No lo oculto que no hayan Podido hacer más Pero bueno Karoli era puro poder Y Zoica también Así que ni modo Así que bueno Gamio ¿Qué tal les pareció? A mí me gustó Espero que el siguiente gameplay De la ISO Sea interesante Ya saben Tienen varias ISOs por ahí Para escoger Pero díganme bien Los personajes Por favor Así que nada Gracias por su tiempo Y gracias Totals Chau Un abrazo Bueno Bueno La primera La primera Pero el tipo Será Oh Mira Ta un Lifa Muy bien Tiene los colores El top Que solo he probado ¿Eh? La segunda La primera Pero el tipo Será De esta Sola 6 4 También La segunda La segunda Pero el tipo Será La segunda La segunda